Échale, hasta arriba Cámara, enséñales Sin miedo, es sin miedo al éxito, papi Eso, ya, uh, la, la No, ya, vale mal Ay, 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 ay Dices que esto es real, hijo Qué habilidad, señor Ciervos, qué macizo Es un papucho Su cara parece tallada por los mismos ángeles ¿Qué anda? Excitante Nos van, qué galán Yo soy Nibri y si te gustó este video no olvides darle like y compártelo con tus amigos, perro Además, recuerda que si te suscribes y activas la campanita Estás participando automáticamente para la rifa de un rico y suculento cheto A la verga, yo quiero ese chetote Te ve bien rico A la verga, yo quiero ese chetote